Dibujando al Child Clicker Antes de comenzar, no olvides regalarme un like y suscribirte al canal. Eso es de gran ayuda. De antemano, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Miguel Ramos, bienvenidos a un nuevo video en el arte del cuervo. En esta ocasión dibujaré a la niña chasqueador de la serie The Last of Us interpretada por Skye Colton, así que vamos a ello. Para este personaje voy a trazar una posición como si estuviera corriendo hacia nosotros. Como ya es costumbre, comenzaré por la cabeza y con ayuda de figuras geométricas tales como cilindros, círculos y alguna que otra figura irregular, comenzaré a darle forma a la posición. Les recuerdo que si quieren ver algún personaje del género de horror, me lo dejen en los comentarios y a la brevedad estará aquí en el canal bajo mis trazos. De igual manera, si tienen problemas o quieren algún que otro tip de dibujo para realizar el cuerpo humano, pueden checar las listas de reproducción. Ahí tengo algunas clases donde quizá puedan encontrar algo que valga la pena. También para aquellos que sean nuevos en el canal, les comento que todos los personajes que aquí salen los dibujo bajo mi estilo y bajo mi percepción, así que es probable que tengan algunas diferencias con los originales. Aquí, como pueden ver, ya estoy colocando lo que son estas protuberancias del hongo. Voy a poner aquí algunos mechones más. Dibujaré las arrugas de su pijama, porque la niña está en pijama, por lo que se ve. Ahora me pasaré a la parte de su pants, o pantalón. Los dedos de los pies, de igual manera, me ayudaré con óvalos y círculos. Acomodaré mejor estas arrugas y los dientes. Ahora sí, con este HB voy a comenzar a sombrear toda la parte de la cabeza. Posteriormente, con el esfumino iré esparciendo la sombra. Con este 5H le daré algunos toques en el cabello. Con este lápiz 2H voy a hacer la sombra en toda la ropa. De igual manera, voy a pasar el esfumino para ir suavizando las sombras. Con el 5H pondré las sombras en el hongo. Voy a repasar un poco con el 2B. En la parte inferior de la pijama voy a hacer exactamente lo mismo que hice arriba. Para las sombras de las manos voy a usar este 5H. Suavizaré un poco. Igual en los pies. Con este 4B voy a remarcar todo el dibujo y voy a profundizar más algunas sombras. Con el esfumino y el 4B voy a crear toda la sangre y suciedad de la ropa. Ahora con el 2H voy a dibujar todas las figuras que tiene su pijama. Huesos, huellas y algunas siluetas de perros. Pasaré la goma por aquí y por acá. Limpiamos. Con el 4B voy a poner una indicación de suelo. Y voy a poner unos cuantos cabellos sueltos por acá. Recuperaré algunas luces con la goma moldeable. Firmamos. Y así es como queda mi niña chasqueador. Espero que sea de su agrado. No olviden comentar, compartir, dar like si les gustó, dislike si no, suscribirse, activar la campanita que eso me va a ayudar muchísimo. Sin más por el momento me despido deseándoles dulces pesadillas, felices lunas y felices trazos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!